El cololo de mi mamá no me dejó tomar desayuno. No sé, hermano, lo encuentro así como estúpido. Era de esos huevos que se sacaban puro asiento en el colegio. De pernos, ñoño. Y le gusta Star Wars. Todo, todo, sí, exactamente, toda esa hueá. Hay una planta que hace como que las mujeres se mojen. ¿En serio? No es chiste. Yo he hecho un gato, loco, yo he hecho un gato. No, no, así por algo te digo. No, 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 no. No, 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 no.